Se que tal vez no te importe más, pero a mí sí Todas las noches de mierda que pasé sin dormir Hasta corté a mi exil, lo hice por ti Así quedé, caí en tu juego Seguro siempre es así, eres el chico más sweet Un rato en la Ducati y después directo a la suite De todo me alejé, hasta me desconocí Para ponerte a ti primero Pero me dejaste a la mitad Pensando que fue lo que hice mal Ya no me interesa, no me vengas a rogar Todo se regresa, pinche bato de cristal Ya no me interesa, se lo juro me da igual Ya no me interesa, pinche bato me da igual Ahora nadie sabe más de mí como sabes tú Te dije los secretos que guardaba en un baúl Eras un príncipe azul, pero cambió tu actitud A veces jota, a veces frío como el polo sur Tenía mis planes todos los días Después de clases, no se me olvida Que mis amigas me decían que mentías Y aún así te defendía Pero me dejaste a la mitad Pensando que fue lo que hice mal Ya no me interesa, no me vengas a rogar Todo se regresa, pinche bato de cristal Ya no me interesa, se lo juro me da igual Ya no me interesa, pinche bato me da igual Ya no me interesa, no me vengas a rogar Todo se regresa, pinche bato de cristal Ya no me interesa, se lo juro me da igual Ya no me interesa, pinche bato me da igual Y aparte es Géminis, güey